Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El magnesio, el mineral que relaja el sistema nervioso. La mayoría de las personas tenemos deficiencia de magnesio, ya que la alimentación moderna, todo es procesado y refinado. Le quitamos las cáscaras a los alimentos y los alimentos son muy refinados. El refinamiento le elimina la nutrición a la comida. Entonces, la mayoría de las personas tienen deficiencia de magnesio. Por eso sufrimos tanto de insomnio y tanto de depresión y de angustia y de ansiedad. Porque el mineral magnesio es el que relaja el sistema nervioso. Los suelos que tienen poco magnesio, geográficamente hablando, hay unas áreas geográficas en el mundo donde tienen poco magnesio. Las áreas geográficas donde existe abundante magnesio, no hay cáncer. O sea, es muy escaso el cáncer. Por eso es que el magnesio es el segundo mineral después del rey que es el calcio. Es un mineral alcalino y es un mineral, además es laxante. Pero interviene en las sinapsis nerviosas, o sea, en la comunicación entre neurona y neurona. Y tiene mucho que ver con el área cognitiva, con el conocimiento, o sea, con la adquisición de conocimiento. Por eso es que el magnesio es importante para que una neurona se comunique con otra neurona. Y el magnesio estimula unos receptores en el cerebro que se llaman receptores GABA. GABA es el neurotransmisor que relaja la función cerebral. Al tú estimular los receptores GABA, estás estimulando la relajación cerebral. Por lo tanto, el magnesio relaja el sistema nervioso. El treonato de magnesio, como ya les mencioné, es el que es más altamente absorbible y que atraviesa la barrera hematoencefálica y crecen los niveles a nivel cerebral, pues, más rápido que los otros magnesios en el mercado. El treonato de magnesio yo se lo recomiendo y nosotros tenemos una fórmula para el cerebro que contiene Bacopa, que contiene Ginkgo Biloba, que contiene magnesio, que contiene Gotu Kola y que contiene unas cuantas plantas, plantas y hierbas para fortalecer la memoria y para potenciar el área cognitiva. Te lo dice el rey del colon.